Estamos de regreso en Señal Informativa. Ocotlán, me da mucho gusto saludar aquí en cabina a la candidata del PRD a la Diputación Local del Distrito 15, a la maestra Olga Araceli Gómez Flores. Maestra, buenos días, bienvenida. Muy buenos días por la invitación, Víctor. Gracias a toda la audiencia de Radio Universidad, mi casa de estudios. Y un placer, pues, saludarte a ti y a todos de esta Señal Informativa. Hola. Maestra, cuéntenos cómo le ha ido en estos días de campaña. Ya son dos, tres semanas en las que, pues, ha estado recorriendo todo el Distrito 15. ¿Cómo le ha ido? Bueno, como sabrás, estamos prácticamente a la mitad, ¿no? Son dos, tres. Ya estamos ya sobre la cuarta semana. Yo creo que es, para mí, la verdad, como candidata a diputada local, yo creo que ha habido una excelente respuesta de todos. Todos hemos recorrido los nueve municipios ya. No había entrado a Totonilco apenas la semana pasada y ayer, inclusive, también estuvimos. La verdad es que ha habido una excelente respuesta. Hay un hartazgo. Hay, la verdad, muchísimas reclamaciones hacia todos los políticos. En ese sentido, hay una incredulidad terrible. Pero, bueno, vamos apostando y dialogando y, sobre todo, haciéndonos escuchar. Y escuchando, por supuesto. Escuchando estas demandas, estas inconformidades. Y creo que hemos hecho un trabajo muy profesional, muy cercano a la gente, tocando puertas, yendo a las plazas, a los centros comerciales, a los mercados, a los tianguis, a los parques. Es decir, los espacios y los lugares donde van los ciudadanos, donde va la gente. Claro. Para hacernos sentir y hacernos también escuchar y hacerles también escuchar. ¿Qué es lo que le han platicado, maestra? ¿Qué es lo que le ha dicho a la gente? ¿Cómo siente a la sociedad? ¿Qué es lo que les hace falta? Bueno, son muchísimas las necesidades que hay. Infraestructura, por supuesto. No hay espacios suficientes para salud. No hay espacios suficientes para educación. Hay mucha falta de economía. Es decir, trabajo. Un trabajo, pero no un trabajo por trabajo. Un trabajo que sea digno, que sea bien renumerado. Un trabajo que les lleve precisamente a subsanar las necesidades básicas, Víctor. Hay un miedo también. Hay un tremendo miedo por las situaciones de seguridad. Hay necesidades de lugares de esparcimiento dignos. Lugares donde puedan las personas, los niños, los jóvenes y los adultos de alguna manera descansar, esparcirse, jugar, ejercitarse. Yo creo que la verdad es que hay falta de muchísimas cosas que se han dejado de hacer por, bueno, ¿qué puedo decirte yo? Quizás malos manejos, que es a lo que mucho se atribuye. O sea, la gente te lo dice. Los casicazos en los casicazos en los municipios y te dan los nombres de las personas que consideran es que aquí el que manda es fulano, es perengano. Es muy difícil. Es difícil porque dices, ¿cómo puede ser? O sea, tenemos como servidores públicos una función. Tenemos como servidores públicos una misión. Y que si las personas, los ciudadanos te dan la confianza, no debes de defraudarlos. Al contrario, debes de responder con tu trabajo, con tu energía, con tu ímpetu. Y yo, como les digo, o sea, voy a ofrecer y ofrezco lo mejor que tengo y soy. Mi trabajo, mi experiencia y lo más importante que tengo, que es precisamente la honestidad. Maestra, ¿cuáles son sus propuestas de llegar al Congreso del Estado de Jalisco? ¿En qué estará trabajando? Bien, bueno, yo creo que en este sentido, antes que nada, quiero decirte que como mujer ocotlense, y que esa es precisamente una de mis grandes fortalezas, ser de este distrito y ser de Ocotlán, porque quien inicia una campaña y inicia un proyecto mintiendo, creo que de inicio está mal. Porque hay candidatas, o sea, que no son de este distrito y menos son de Jalisco también, porque sí las hay, que no son de aquí, que no son de este distrito. Entonces, cuando alguien viene ya mintiendo de entrada, creo que en ese sentido ya inicia mal. Y entonces, como si no eres digna y también congruente contigo misma, ¿cómo entonces te pones a hablar a la gente y querer convencer, cuando ni siquiera entonces eres, hablas con la verdad contigo misma? Claro. Bien, ¿por qué quiero ser diputada? Bueno, pues en primer lugar, quiero ser diputada porque conozco este distrito y porque lo he recorrido n veces, sí, y sus necesidades, por supuesto, que también las conozco. Me respalda la experiencia como diputada, la consolidación de la zona metropolitana de Ocotlán, la defensa del agua de nuestro estado, la participación en la ley de transparencia, la presentación, inclusive de 91 iniciativas, de las cuales, no puedo decir que todas, o sea, se aprobaron, pero, o sea, de esas 91, puedo decirte que 40 son leyes. Sí. Y bueno, ¿cuáles son mis ejes de trabajo? ¿Cuáles son mis propuestas? Son cinco ejes de trabajo que yo estoy presentando, precisamente por esas necesidades que te comento que he recibido y que son precisamente en la congruencia de conocer y haber caminado con antelación muchas veces este distrito. Número uno, salud. ¿Por qué? Porque con salud hacemos todo, sin salud no hacemos nada. Y aun cuando aquí tenemos un hospital materno infantil y tenemos el regional de La Barca, es insuficiente. Te puedo hablar, por ejemplo, de los municipios de Jesús María, de Ayotlán y de Goyado, que inclusive muchos de ellos se atienden en el estado de Michoacán, porque no se tiene ni el mínimo indispensable material para una curación, no digamos para atenderos a una situación ya más grave. Educación. ¿Por qué? Porque no hay peor pobreza que la ignorancia. Hay niños que se están quedando fuera de las escuelas, hay escuelas con grandes necesidades, y te estoy hablando desde el nivel básico, medio y medio superior, ¿sí? Y que sabemos que además es un derecho humano ambos, tanto lo que es salud como educación. Cultura. Yo les decía que yo recuerdo cuando yo era niña, ya hace algunos añitos, con todo respeto, pero las actividades culturales iban a los barrios, iban a las rancherías, iban a las delegaciones, a las comunidades, no se quedaban concentradas únicamente en lo que es precisamente el centro de la ciudad o del municipio, pues vaya, en la Casa de la Cultura, o en la Plaza Principal, o en la Esplanada, qué sé yo. No, había presentaciones desde los barrios, en los parquecitos, con teatro, danza, música, títeres inclusive, e incluso proyecciones de cine callejero, pues que hoy comentan como cine callejero, pero antes pues era cine barrial, donde la verdad uno pues nada más llevabas tu sillita, en fin, yo eso recuerdo, la verdad, haz de cuenta que lo tengo tan presente en mi mente, y es lo que hace falta, fortalecer esos valores con ese tipo de actividades, nuestras tradiciones, tener el arraigo por la tierra, el amor por nuestra tierra y por nuestra gente, para no hacernos daño entre unos y otros. Entonces creo que en ese sentido, ese es nuestro tercer rubro, que es cultura, que en este caso, conjuntamente con el deporte y activación física. ¿Por qué deporte y activación física? Bueno, porque no todo mundo tiene como disciplina un deporte, es practicar un deporte, más sin embargo, todos debemos de tener activación física, que esto nos lleva pues a tener un cuerpo sano. Y lo importante de esto es que también coadyuvamos con un estado de salud, ¿sí? Y con estos tres, de alguna manera, educación, cultura y deporte, podemos abatir enormemente la inseguridad, podemos abatir muchísimas adicciones, podemos abatir muchas conductas que no son correctas y que no deben de darse entre los adolescentes, los jóvenes y mucho menos en los adultos. En esta activación física, desde niños hasta adultos mayores, conforme a sus posibilidades y necesidades, ¿no? También. Y por último, no por eso lo menos importante, y así lo vengo hablando con cada una de las personas que me permiten escucharme y darme a conocer, precisamente es la revalorización de lo que es los productos agropecuarios. ¿Por qué? Sé que esto es hasta un cuanto difícil, no voy a mentir, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto depende de la federación y sabemos que también hay un precio, por ejemplo, para los granos, que es a nivel internacional con el Tratado de Libre Comercio. Más sin embargo, algo que nosotros debemos de dejar muy en claro y que además debemos de hacer sentir a la federación hoy por hoy, es que quienes nos dan de comer y nos mantienen precisamente son los productores, los pequeños y medianos productores. El grande productor, pues digo, ese tiene riego, ese tiene, de alguna manera, todos los insumos y también toda la infraestructura para poder producir. Más sin embargo, nuestros pequeños y medianos productores, que son además los que realmente nos mantienen, ¿sí?, y que no tienen precisamente cómo vender a un buen precio sus productos, pues van recibiendo, sabemos que, la verdad, un mínimo, una bicoca por lo que es precisamente su trabajo y que cuando llegan esos productos a nuestras mesas, pues llegan muy por encima del valor que a ellos les pagan. Entonces, yo creo que ahí debemos de hacer, la verdad, un pronunciamiento, debemos de hacer una propuesta en conjunto, la Cámara Local, sí, con la federal, en conjunto, pues, con el Congreso de la Unión, ya Cámara de Diputados y de Senadores, para poder dar al productor lo que realmente merece. Y lo digo con el conocimiento de causa. Sé que no depende, pues, o sea, del Congreso local, que es conjunto, sí, o sea, con la federación, pero estaremos en lucha precisamente. Mi padre fue campesino, no como muchos otros, él después deja la tierra, se va a trabajar a una fábrica desde sus inicios, desde que se fundó la compañía Estlé. Y él deja el campo. Y yo me pregunto, si así como mi padre lo hizo, y quizás muchos lo han hecho y han emigrado a las ciudades o bien al extranjero, en búsqueda de las oportunidades que este país, este estado no les da, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a depender entonces de otros países también en alimentos. Hoy por hoy, por ejemplo, me decía un productor de leche. Dice, usted sabe cuántos, cuánta leche en polvo entra a nuestro estado, por ejemplo, y nuestra leche que se nos está quedando, la estamos tirando, o sea, ¿qué vamos a hacer? Es cierto, o sea, es desesperante. Las mujeres se ponen a hacer queso, se ponen a hacer otros productos lácteos, en el ánimo, pues, de ayudarte y fortalecer también a su pareja que trabaja en el campo y que de alguna manera nos está dando de comer a todos. Maestra, hay temas que la han caracterizado porque usted las ha impulsado desde su anterior, digamos, gestión allá en el Congreso de la Unión, que es el tema de los derechos humanos. Es correcto. ¿Estará trabajando nuevamente en este asunto? Sí, y por eso precisamente estamos hablando de salud, educación, cultura, deporte, o sea, porque prácticamente sabemos que salud y educación entran de facto en lo que es además constitucionalmente, no nada más por los tratados, sino constitucionalmente está consagrado en nuestra Constitución del Estado y en nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Se lo pregunto porque de alguna manera usted sembró la semillita de la Ley de Libre Convivencia, que después lo retomó el diputado Enrique Velásquez, y el diputado de este distrito, el diputado Juan Manuel de la Torre, decidió no votar, abstenerse del voto porque decía que esos temas no eran importantes para la región. ¿Usted cómo ve este asunto? No, claro que son importantes y mira, yo les digo, y precisamente el día de ayer tenía una charla, un poco debate con una persona en Atotonilco en ese sentido, y yo le decía, mire señor, yo soy católica, pero el hecho de que yo sea católica no quiere decir que sea fanática, y cuando uno es electo vía plurinominal o vía, en este caso, por mayoría relativa, que sé que lo voy a hacer, uno deja tus creencias, o sea, porque eres legislador, o sea, no digo que las dejes para siempre, las dejas a un lado, una vez que entras al Congreso, claro, por supuesto, o sea, tienes que dejarlas hasta cierto punto, porque tú vas a legislar y vas a promover iniciativas de ley, vas a promover también políticas públicas para todos, y cuando tú ves que una sociedad está necesitada de algo, y de acuerdo precisamente a las transformaciones que se van dando en la propia sociedad, pues tienes que legislar en favor de esas situaciones y circunstancias, y yo le decía, si usted quiere que yo le diga que yo no voy a legislar si me solicitan, o si veo la posibilidad de hacerlo en favor, por ejemplo, de la comunidad lésbico-gay, pues yo le estaría mintiendo, señor, y yo no miento. Yo prefiero hablar con la verdad de frente y no tomar una actitud puritana o hipócrita, con todo respeto lo digo, porque no soy así. Yo prefiero hablar con la verdad y decirles sí, porque finalmente son ciudadanos, y no debemos haber ciudadanos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Creo que todos si cumplimos en pagar nuestros impuestos, si cumplimos con nuestras obligaciones con el Estado, el Estado entonces tiene también la obligación de cumplir con todos nosotros. Y debo de ser respetuosa, y debo entonces de legislar en favor de la sociedad y no de acuerdo a mis creencias. Yo creo que es a veces lo que no entendemos. Digo, yo les digo con todo respeto, soy católica, apostólica e hija de Ramona, porque mi madre se llama Olga Ramona, Flores García, una mujer a la cual quiero, admiro y respeto muchísimo, y debo todo lo que soy. Entonces, no puedo dejar de ser lo que soy en esencia, pero tampoco me debo de únicamente corresponder a una actitud fanática o a una actitud, podrías decir, pues cerrada, ¿no? Claro, o no legislar para todos. O no legislar para todos. O sea, una vez que tú eres representante, es legislas para todos, para las mayorías y para las minorías. Para quienes estén de acuerdo y para quienes no también. Y yo les aseguro que estaré con una administración, como siempre lo he hecho, con una actitud de puertas abiertas, como lo hice también en la anterior legislatura y lo pueden preguntar, y que además voy a estar recibiendo a todos. Y sé perfectamente que en algunos municipios no tenemos candidato a munícipe, pero quiero decirles y asegurarles que quien sea electo presidente municipal en estos nueve municipios que conforman este 15 distrito, estarán contando con una colaboradora. No con alguien que esté por encima de ustedes o por debajo de ustedes. Simplemente alguien que estará en lucha constante para atraer recursos, para legislar en favor, para estar promoviendo políticas públicas que coadyuven al trabajo de todos y cada uno de los municipios electos. Por último, maestra, antes de que se nos acabe el tiempo, y me salta la vista porque es el diputado más próximo de esta legislatura que es el de Juan Manuel de la Torre Franco, en el tema de la impunidad de Jalisco, el tema del auditor, que justamente el diputado de este distrito decía que no se podía hacer nada para auditar a la auditoría del Estado debido a que no había recursos para hacerlo. Y uno se pregunta, bueno, ¿realmente esto es verídico? ¿No se puede tomar justicia a estas personas que claramente están haciendo algo que violentan la ley? Bueno, desde que yo estuve incluso como diputada en la 59 legislatura, se promovían ese tipo de situaciones. Yo incluso lo dije una y muchas veces que era inamovible de acuerdo a cómo estaba la ley y que empezar un juicio o un desconocimiento o, en fin, un trámite legislativo de ese tipo era la verdad, ahora sí que como decimos en el pueblo, echarle dinero bueno al malo, porque él no la iba a ganar. Sí. Y daba a conocer pues los argumentos y demás. Además, si mal no recuerdo, en este caso, la auditoría, en este caso de la federación, sí puede, sí puede en este caso intervenir. Yo creo que es cuestión de reformar la ley, porque la ley, antes de que nosotros, o sea, en este caso cuando yo fui diputada, en la 58 legislatura se reformó la ley de auditoría. Entonces, fue precisamente incluso de cómo se elegía al auditor, las atribuciones que se le daban y obviamente la 58 legislatura la pone ad hoc para el actual auditor. Entonces, no se ha querido pues hacer esas modificaciones. Incluso comentaba, yo recuerdo muy bien, uno de mis asesores decía, es que inclusive todavía la anterior, a pesar de sus fallas, era mucho mejor, incluso para la ciudadanía y para nosotros. Y hoy por hoy está totalmente a favor del auditor superior del Estado. Yo creo que es cuestión de analizarlo, verlo y ponerlo precisamente en el pleno. Y claro que se pueden hacer cosas. Yo creo que es buscar el cómo, ¿no? El cómo sí se pueden hacer las cosas, el cómo sí podemos dar una respuesta a la ciudadanía. Pero yo insisto, o sea, desde la 59 legislatura cuando querían hacer este tipo de situaciones era la verdad. O sea, insisto, ponerle dinero bueno al malo. Claro. ¿Verdad? Maestra, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. ¿Algo que desea agregar antes de despedirnos? Bueno, pues solamente decirles a ustedes que también como regidora de Ocotlán promoví lo que fue el presupuesto participativo, una iniciativa ciudadana, reglamentos como el de adultos mayores, entre otros, y que también ofrezco una gestión transparente y sobre todo la rendición de cuentas hacia la ciudadanía. En cuanto a estos cinco ejes de trabajo, rendirles cuentas, qué hemos alcanzado, qué nos sigue faltando y cómo lo vamos a hacer. Y bueno, yo agradezco muchísimo la oportunidad que nos das para que nos escuchen los ciudadanos de toda esta región de la Ciénega y como siempre, poniéndome a sus órdenes. Y recuerden que mi voz es su voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, es la maestra Olga Araceli Gómez Flores, candidata del PRD a la Diputación Local por el Distrito 15. Muchísimas gracias, maestra. Gracias.